hola 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 bienvenidos al canal de pino profesor y vamos a hacer una rutina de aerobics que pueden hacer en casa en familia grandes medianos y chicos todos están invitados a esta rutina vamos a empezar la vamos a disfrutar así que dale márcame el compás vamos a calentar eso es muy bien eso es vamos 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 vale márcame acá mira eso es muy bien mueve las manos no me dejes las manos quietas vamos sigue 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 estamos activando muy bien lleva el ritmo de la música conmigo que vamos a utilizar muchos nuestros sentidos eso es volvemos a marcar aquí vamos a respirar eso es esto se va a poner bueno se va a poner muy bueno el día de hoy ok además es apta para todos allí en casa ok o allí en el colegio en la institución educativa todo lo pueden hacer ok sigue marchando aquí mira perfecto cambiamos sigue 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 mira mira sígueme el ritmo vamos 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 ojo al cambio que se viene pendiente centro vamos eso es dale sigue 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 vamos eso es, muy bien vamos regálame 5 más y vamos a desplazarnos en el puesto 3, 2, 1 vamos acá eso es, volvemos a recuperar mira, respira, respira vamos a ir con talón atrás vale en 4, 3, 2, 1 talón atrás, mira manos arriba sigue, sigue, sigue mira, lleva el ritmo conmigo sonriendo hoy vamos a sonreír todo el tiempo no pares de hacer el movimiento de tus manos que ese talón toque el glúteo, mira abdomen adentro todo el tiempo vamos a cambiar con rodilla al pecho listo, vamos míralo sube esa rodilla sube lo que más puedas a rodilla vamos disfrútalo mira, mira, sigue arriba arriba esa rodilla arriba, no pares ok vamos a cambiar ahora con patada lateral 4, 3, 2, 1 mira eso es súbela 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 no pares de mover tus manos mira eso es no pares de mover tus manos tampoco pares de sonreír muy bien vamos a desplazarnos en el puesto míralo eso es tranquilo respiras muy bien sigue el ritmo de la música mira vamos a hacer este desplazamiento doble ok en 4, 3, 2, 1 doble mira no dejes de mover tus manos mira eso es muy bien está perfecto está perfecto ve al ritmo de la música ve con el profe no pares de mover tus manos mira esto es un cardio esto es un cardio esto es el típico cardio eso es ahora vamos a hacerlo con el talón atrás ok vamos mira acá talón talón cuando llegamos a un lado talón mira eso es llega acá talón eso es talón manos arriba eso es coordina 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 no pares vamos a hacer que tal si ahora en vez de talón lo hacemos con la rodilla arriba y sonriendo dale 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 eso es muy bien vamos chicos y chicas padres de familia profesores esta rutina es para todos esta rutina es por nuestra salud es por nuestro bienestar eso es perfecto vamos sigue 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 ahora vamos a regalar rodilla doble mira una dos una dos sube la sube la una dos una dos vamos una dos al ritmo de la música mira escucha el beat escucha el beat vamos a bajarla sencilla 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 eso es ahora nos vamos a quedar solo en una mira acá 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 qué tal si ahora me lo regalan doble en el puesto se los muestro no pares de mover tus manos eso es muy bien dale ya casi es momento de hidratar aún no aún no pero ya casi manténlo 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 no pares doble mira lleva estira el pie estira el pie estira lo que más pueda mira y nunca dejes de sonreír nunca dejes de sonreír perfecto perfecto vamos vamos queda un minuto para el descanso sigue doble mira sigue conmigo sigue a mi ritmo sigue a mi ritmo está deliciosa esta rutina yo sé que la vamos a disfrutar mucho manténlo manténlo no podemos parar aún ya casi en cuatro lo vamos a hacer sencillo en el puesto no doble cuatro tres dos uno sencillo míralo aquí eso es eso es porque ya se viene nuestro primer momento de hidratación ok vamos a marchar vamos a recuperar y a tomar agua rápidamente rápidamente eso es muy bien vamos a acercar nuestro sudor no paremos no paremos de marchar ok eso es no paremos de marchar no detengamos tanto nuestro cuerpo no olviden regalarme todo su apoyo suscribiéndose a mi canal dándole like y déjame un comentario de qué parte del mundo eres de qué ciudad hoy el saludo es para toda la gente de Bogotá, Colombia que me han escrito y han estado allí muy pendientes del canal ok están preparados para continuar siempre listos profesor siempre listos listo vamos entonces a iniciar con unos salticos en el puesto míralos allí eso es no vas a parar de mover tus manos esta es nuestra segunda ronda y vamos a hacer 20 minutos de aerobics eso es mira eso es muy bien vamos mira eso es vamos a marchar nuevamente vamos a marchar vamos a recuperarnos de esos salticos y ojalá que se viene ojalá que se viene ok vamos mira a un lado se devuelve a un lado se devuelve sigue mira no pares no pares de moverme tus manos mira vamos allá mira va llévalo llévalo ese mambo mira eso es muy bien mantén ese mambo mira baja baja flexiona un poquito tus rodillas mira eso es eso es sigue 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 vamos sonriendo vamos a cambiar de lado en cuatro eso es en tres en dos en uno cambiamos míralo cámbialo 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 ve a mi ritmo ve a mi ritmo ve con el profe ve con el profe no pares eso es mira sigue llevando el ritmo mira sonriendo 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 no pares no pares de mover tus manos no puedes parar ok vamos a quedarnos en el puesto en el puesto marchando 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 ahora lo vamos a invertir vamos a ir pero atrás en cuatro en tres en dos en uno míralo eso es atrás coordina coordina tus movimientos mira atrás y vuelves al frente mira sigue 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 vamos vamos a cambiar de lado en cuatro en tres en dos en uno cambiamos muy bien muy bien a todos los que están coordinando allí sigue disfrútalo vamos a quedarnos en el puesto última marchalo 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 eso es síguelo marchando síguelo marchando síguelo marchando eso es están marchando allí perfecto perfecto eso es recupera 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 aprovecha estos momentos para recuperar eso es vamos a ir con patadita atrás ya lo van a ver cómo es en cuatro en tres en dos en uno llévame esas manos al frente mira eso es eso es sube 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 esa patada atrás mira extiende al ritmo de la música mira aprovecha la música a tu favor eso es eso es ahora en cuatro la vamos a invertir al frente cuatro tres dos uno eso es mira súbela súbela eso es apta para todos disfrútalo disfrútalo sigue 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 en cuatro vamos a hacer rodilla a codo ok para trabajar abdomen también un poco cuatro tres dos uno míralo cruza 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 eso es sigue 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 ahora vamos a ir con talos de atrás nuevamente cuatro tres dos uno míralo sube esas manos súbelas súbelas vamos a regalar talón doble en cuatro tres dos uno disfrútalo disfrútalo sigue 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 eso es vamos 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 a prepararnos para unos patinadores ok en cuatro en tres en dos y en uno rápido míralo es rápido santa lleva a un lado mira eso es ya casi es el próximo descanso vamos sigue 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 vamos 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 en cuatro vamos a marchar 4, 3, 2, 1, marcha, recupera, aprovecha y recupera, nos faltan 2 minutos aún, nos faltan 2 minutos aún, vamos a aprovechar y vamos a hacer unos saltos, vamos a saltar un poquito, ok, en 4, en 3, en 2, en 1, lleva el ritmo, lleva el ritmo, no pare, no pare, vamos, vamos a mantenerlo, vamos, vamos a esforzarnos un poquito, vamos, ya casi, ya casi vamos, vamos a marchar en 4, 3, 2, 1, marcha, solo nos quedan 40 segundos y estos 40 segundos se los vamos a regalar un skipping, ok, vamos a hacer una carrera allí en el puesto, muy rápida, con eso vamos a finalizar esta rutina, obviamente al final vamos a estirar, 4, 3, 2, 1, vamos. No pares, no pares, no pares, no pares, vamos, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos, 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 sosténlo, sosténlo. Sigue, 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 vamos. Eso es, vas a marchar para que recuperemos. Mira que bien estuvo esta rutina, a mí me ha encantado, vamos a hidratar un poco, ok. Eso es, vamos a secar nuestro sudor. Qué bien lo han hecho, los quiero felicitar, respiren. No se les olvide que depende de su condición física, este es el momento de parar, vamos a estirar, si por el contrario tu condición física es muy buena, devuelve ese video y realízala nuevamente, ok. Eso depende de cada uno de ustedes. Los que ya se sienten bien, los que sienten que ya cumplieron con el ejercicio el día de hoy, vamos a estirar un poco, ok. Vamos acá, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto, cambiamos de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, cambiamos de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, vamos a bajar, ahora en los pies, sin doblar las rodillas, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, ahora vamos a ir a un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, ahora cogemos atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, vamos a dejar allí por hoy. Ya sabes, todo depende de tu condición física. No olvides dejarme un comentario con el ejercicio que más disfrutaste, cómo te pareció la rutina y sobre todo que me cuentes de qué ciudad y de qué país del mundo me ves. No olvides que cada semana subimos nuevos videos en mi canal, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te des cuenta de todo lo que hacemos aquí. Igualmente, me puedes seguir en todas mis redes sociales que te dejo el link de la descripción abajo, ¿ok? Nos vemos como siempre cada semana con nuevos videos. ¡Chao! ¡Gracias!